Ahorita a veces soy un enfermo más Chido, padre, por tomarnos en cuenta Es el tercer aniversario, ¿no? Y este... Yo no sé cómo le hacen estos güeyes Yo se ando cansado La neta, yo no sé cómo le hagan ellos Pero a fin de cuentas Pues el propósito está chido A fin de cuentas, este... Yo hace rato llegué así con dolor de garganta Llegué este... Pues luego así llega el pinche momento en el que te fastidia Pero no venir, te fastidia la familia A mí ya me cayeron en la verga luego mis jefes Están los viendo ahí peleando Si la chingada digo, mejor me voy a hacer pendejo a la punta Porque esa es la realidad O sea, por ejemplo, yo llego y estoy de poca madre Y ya los veo pelear Y la chingada digo, no chingas, mamá A ver, a qué horas me hable ese güey para irme Y como yo no trabajo Yo soy mantenido así como tú comprenderás, güey Así que quiero el pinche anexo así Para que no se caiga, para agarrarlo de cantón ¿No? Entonces, este... Me hacen la invitación y este... Está chido, yo allá en Guadalajara estuvo chido A fin de cuentas, ustedes ahorita están de la verga Porque ya quisieran salir Y así escuchan las fiestas Porque eso debe de revivir uno Así cuando estuvo anexado ¿Cómo estabas ese día? Del 24 ¿Qué estabas pensando? ¿Y dónde estaría ahorita? Hijo de su pinche mar ¿Y cómo estará aquella? Pues ahorita la tienen bien de apinole, puto Sí Ahorita porque ya estás afuera Ya llego y digo, puto, ya la vieja de todos modos ya me dejó Ya me abandonó, la neta El pinche alcohol Mira, la realidad de las cosas Es que yo sufro más de lo que pienso Que de lo que pasa Estás encerrado, güey Y piensas que los cabros ya vuelan No mames Siguen igual Tienen ruedas, güey No ha cambiado mucho la tecnología Y a fin de cuentas, fíjate Llegas a Alcohólicos Anónimos Y te empiezan a decir Aquí, güey, tienes que ser sincero y honrado contigo mismo Porque así no va a sanar nada Oita yo escuchaba que el güey Que está bien agradecido Y que ayer ya se quería regresar el puto Sí Pues ya es que eso deben de decir O sea, no, man Ayer dice Me cae de madre que si nos regresamos ya no vuelvo a beber Y ahorita que está bien agradecido Pero uno lo cacha sin su mentira, ¿no? Porque uno fue mentiroso No es lo mismo subir, güey Y decir tu realidad O sea, ¿cómo te sientes? El día de hoy me he sentido bien Me han dado un poco así, este Agripado Con un poco de malestar Porque pinche gripa Está como cuando te quieres ir a drogar O sea, ni te vas a drogar Nomás lo traes en la mente Y ni te enfermas Y ni te da bien Ni te tiras a matar Y nomás andas valiendo verga La realidad de las cosas Por ejemplo Fíjense, compañeros Yo llego a doble A Y me dicen Aquí, güey La amistad la vas a encontrar, güey Conforme vayas entendiendo El programa Decían, no, mames ¿A poco me voy a alivianar Con pura mentada de madre? No, no No te vas a alivianar Ya, ¿cuántos pinches reingresos tienes, güey? ¿Cuántas veces has regresado, güey? O sea, ¿no has entendido, güey? Que la mujer ya le partiste su madre Que ya no van a regresar Ya el pedo, güey Ya no es lo que estás viviendo, güey Ya no es el alcoholismo Ya no es la drogadicción, güey Ya es, güey, tu pinche codependencia Ya estás pensando, güey Más allá, güey De lo que estará haciendo tu mujer, güey Aquella mujer, güey Que te engañó, güey Y esa madre para un güey Soberbio Porque eres soberbio Cuando te vuelves a drogar Es la pinche soberbia La que te trae, güey Nuevamente un grupo O sea, porque la realidad Tú ni te quieres quedar, güey Tú que estás aquí, güey Para que la vieja Te perdone, güey Y ese es el pinche síntoma Del enfermo, güey Porque la realidad Dentro de Alcohólicos Anónimos Si hay amistad A huevo que sí En su tiempo y en su momento Unos te tendieron la mano Para que tú te quedaras, güey Y sin embargo A través, güey De tu comportamiento, güey Vas a tener, güey Segundas amistades Y constantemente, güey Va a ser un mundo así De conocer Esta madre es interminable Yo la realidad, compañeros Yo no vengo a cubrir El servicio al chile Al chile Yo me vengo a poner bien Y a cenar La neta No sé si vayan a dar de cenar Pero yo creo que no, güey Así como que Desde que entramos No, no más De cena La neta Yo vengo a eso A ponerme bien Y ahora el alcohólico Ya no quiere salir Y ahora, fíjense Yo soy el más viejito De estos güeyes Luego me dicen Todo te duele No mames, pulero Quiero que llegues A mi edad, güey Y a ver si es cierto, güey Que aguantas la verga Neta Porque ya El pinche enfermo Ya no le late, güey Ya los jóvenes, güey Ya se suben Pura mamada De la vieja Y que ¿Y cuándo vas a hablar Del sanchamiento, pinche perro? ¿Qué se siente, güey? Irse a arrastrar, puto Ahora ya no Ya se te pasó Pinche tron, putas No, güey Pues si está mal Es de ponerte bien, güey Pues andan de la verga Todos enfermos Todos con pinches delinos De persecución Allá afuera No, aquí los ves bien recios Y allá afuera Todos miedosos Si la realidad Si la realidad del pinche enfermo Aquí ponte bien, güey Que es lo que genera Tu pinche mente En realidad ¿Por qué estás dentro Del programa? Yo soy porque me conviene No drogarme No alcoholizarme Estar encerrado Estar encerrado La verga Me aventé cinco anexos Y estaba de puto Y a estas fechas estaba Hijo Y van a cenar Romeritos Y yo aquí encerrado Y luego Va a estar toda la familia Y tú pensando en la familia Y ni te la pasabas Con la familia Estabas de culero En la calle Drogándote Ese es la neta Porque el pinche enfermo Si en realidad, güey Te debes de remontar A la pinche enfermedad Hoy yo veo Fuimos un grupo Compas La neta Está de su puta madre La enfermedad No, no, no No distingue mucho De aquí Ustedes se ven más verguiados Aquí hay güeyes más verguiados No mames Ahí hay chamaquitos, güey De 10 De 11 De 13 años, güey Y qué pedo ¿Cómo les vas a pasar El mensaje? Si uno que está Ya peludo ibérico No entiende No va de verga No hace caso Imagínate un niño, güey Que va creciendo, güey Que su pinche Su desmadre es jugar, güey Estar como el cafeterillo Ese de la gorra No, si se ve Que es un hijo De su pinche madre Sí, no, hombre Yo en el rebaño sagrado Conocí una chingadera Como esa, güey No, era un hijo De su puta madre Pasaba Nos escupía Y luego nos daba Así como que nos iba A aventar un chile Y nos hacía burla El güey Y lo volvió a meter Y así es un hijo De su pinche madre Como ese chamaco No necesitas conocer mucho Para darte cuenta Del pinche daño Que puede obtener Un güey Porque así es La realidad De la pinche enfermedad Porque tienes que hablar Porque tienes que hablar Sobre la enfermedad Ya ahora Ya ahora ya el pinche enfermo Necesita Como yo Yo escuchaba Giovanni Y decía Como se les va a pasar El mensaje A los niños Güey Como Yo neta Yo tengo esa pinche Contra Como güey Yo ya no soy atractivo Para un niño A lo mejor Si Parezco su papá De esos güeyes Neta Y sin embargo De una otra madre ¿Qué quieres para eso? ¿Te quieres parar? ¿Te quieres ir? Ya dejen de fumar Por eso se los anda Llevando la verga Pues si no dejan De drogarse No dejan de beber No son obedientes Por eso la pinche Obediencia es básica Para que tengas Así un progreso Güey En tu vida Güey Estás tragando verga En la junta Por eso no aprendes nada Por eso vuelven a reincidir Pinches recaídos Porque aquí enfrente Están los recaídos Y así conforme Se van a ir a chingar A su madre La neta Y están pidiendo Un pinche cigarro Ponte verga güey A la otra No vas a regresar Hijo de tu pinche madre Y yo aquí Dando mi docto Opinión Para que te salves Puto Que ni te interesa Estar aquí güey A ellos ni les interesa Los más chidos Que se la pasan aquí Son los servidores La neta No son los que se disfrutan más Del servicio Ayer que fue día de zoológico Que vinieron a ver a sus animales No Los más discutidos Son los El primero El segundo La comida Los cigarritos Que le dejan al pendejo Que anexar Por favor se los da Para que esté tranquilo Mi idiota Para que sienta Que lo queremos En vísperas de la navidad Al pinche imbécil Y el pendejote Ni en cuenta Que vino su familia No se da cuenta Güey Que todavía Le encierran al hijo De su pinche madre Para que te alivianes Pero les hacen un mal Miren compañeros Yo dentro de alcohólicos Anónimos Tuve que vivir Muchos procesos Yo también estuve sentado Y cinco veces La neta Yo el día de hoy Yo ya no me vengo A ser pendejo Ni acá O sea A lo mejor Uno se desincomoda O yo no sé Yo no me vengo A ser pendejo Porque yo tengo Que estar bien Así con mi pinche emoción Debo de estar bien Ahorita yo ya Con que sube Unos cinco minutos A veces la gente Quiere escuchar Otro tipo de situaciones Pero también No se te debe de olvidar Que estás enfermo Porque en el momento Que se te olvide Que estás enfermo Vas a empezar A valer verga Vas a empezar A pensar Que ya vas bien Que tú no tienes pedos Que tú vas de poca madre Que tú en esta madre No necesitas Más que asistir Güey Y hacerte pendejo Y ese es un gran Pinche error Porque ya se te está subiendo La pinche soberbia Güey Ya ahora Ya a nadie le interesa La realidad Servir Sin nada me queda de mal Sin recibir nada a cambio A mí no me agrada Es la neta Ayer dije No mames Dieciséis horas De pinche camino Güey Para regresar Bien vergueado Llegué Me acosté Y dije No pues si vale la pena Güey De menos ya no ando de malas Ya no ando valiendo Verga Pensando en la pinche Pantufla asesina Y cómo estará Y por qué no me he escrito Y por qué me habrá mandado A la verga Porque lo que estás pensando Güey Es cuando vas a llegar Güey Cómo te van a recibir Güey Ya ni te pelan Güey Nunca en tu pinche perra Vida has estado Estabas en la pinche En el alcoholismo Güey No estabas En la drogadicción No estabas El día de hoy Está de su pinche madre Está atrapando a las drogas Bien culero A los morros Digo Pues de menos Voy a decir Tu experiencia Güey Cómo lo has brincado Pero hay gente Que no quiere Esa es la realidad Chingo a mi madre Que la honestidad Cuántas personas Quieren dejar de drogarse Tú quieres dejarte de drogarse Entonces Por ejemplo En mi pinche En mi vida Yo tengo que entender Que la gente Necesita fondear A través del pinche dolor Viene el sufrimiento Y el dolor Te va a hacer así Como que reflexionar Porque si no hay dolor No te dejan fondear Bien Porque ahora ya tiene Más credibilidad Un güey que bebe A un güey que no bebe Los que beben No Que nada más Estaban jugando Con nuestras mentes Los pinches borrachos Fíjate Cómo está ya bien pinche O sea ya Cómo está bien pinche Vergueado Así el sistema Del programa de vida Porque es de vida A mí me ha causado Fíjate Yo he dejado de beber De drogarme Y de fumar A través de practicar El programa Siendo honesto Conmigo Concreto Sincero Conmigo Con los demás Es un pedo Yo soy uno más Un enfermo más Y a través de eso Yo tengo que servir Porque a huevo Si se da la amistad Yo llevo una pinche amistad Chida Yo lo conozco de poco Yo la neta Yo tampoco le voy a decir Que se ha dado una amistad Porque no se ha dado Yo no vengo a mentir A lo mejor se ha dado Con el Giovanni Pero yo me invito En el grupo Díaz Mirón Yo para qué quiero Quedar bien con Sayón Si yo ni he convivido Con él Esa es la realidad Yo vine a compartir Una experiencia Que si hay amistad Por ejemplo Yo vine con Giovanni Con el Juan Y esa parte Se da la pinche amistad Y cuando ya Si la amistad Es muy constante Luego choca Yo choco A veces con Giovanni Pues no es muy fácil Llevarlo Y soportar No mami Imagínate Es como si metieras Siete gatos En un costal Neta Aquí como se siente Ya cuando un güey pasa Y estás intolerado Se arman los vergasos O ya te estás acostando Y ya te vayas de pa allá No que la chingale Ya se están peleando Por mamadas Así pasa igual Nada más Que si no están encerrados Entonces vamos allá Este A Guadalajara Que la neta Si ya ven A mi me duele La espalda Pues yo ya tengo 51 años Si ya le he caminado A lo mejor La gente a veces Dice No pues es que El servicio No se canta Tú Ese es problema Tuyo Eso tú lo tienes Que resolver Si a ti te agrada Tú lo tienes Que resolver Así A mi si me cansa Pero sin embargo Me da un poder así Emocional Espiritual Así me fortalece El no volver así Como que a consumir Porque si yo me guardo Todo este tipo de mamás A mi ni me interesa La navidad Para pronto La neta Nunca me he interesado Ni me interesa Porque no me No me gusta Estar con la familia Esa es la realidad Esa es la realidad A mi me gusta Mi familia Son ustedes Si ustedes Yo no los viera Como mi familia Yo ni hubiera venido Esa es la neta Porque al pinche alcohólico Se le olvida Cuando estuvo encerrado Que alguien te diera Una pinche palabra De aliento De dejar de beber Y de drogarte Y a veces Se pierde en esa madre Yo he perdido A veces el sentido De eso Hay para todos Hay momentos El día de hoy Así ha sido Compañeros Yo me pongo chido Yo con que sude Media hora 15 minutos Yo me pongo bien Si los demás Se ponen mal Ese es su pedo La neta No es fácil No es fácil Subir Decir que Que es la amistad Y en realidad Algo que nunca he practicado Yo estoy aquí Por desleal Mentiroso Oculero Y pasado de verga Esa es la neta Si no dejaría De ser enfermo Yo no puedo hablar De esas madres Yo no tengo esa virtud Quizá cuando soy Cuando me conviene Me pongo la camisa De la toda madre Y le digo No mames Si alayjado Que metí Se llevó a la ruca Entonces Eso es lo que debe De hablar el pinche enfermo Yo Así me pongo chido Yo no tengo que revivir Mis pedos Por eso mismo Vivo tranquilo Yo no tengo pedos La neta Yo quisiera venir Y decirles Estoy pasándola bien mal La neta Compañeros Miren que la mujer Me sanchó Y que ya mero se va Es más Yo en mis casados Soy pa pronto Gracias a Dios Entonces Yo les agradezco Al compañero Que así es La temática En los 24 horas Porque es 24 horas Entonces así es Alivianarse Ya no quiero decirles nada A ver si así se quedan Porque ahora ya está prohibido Decirles algo Les dices algo Se resiente La pinche banda Y ya no viene Y ahora como se los espantea A todos sus servidores Tengo que venir yo Fíjate Ya les espantea A las porristas A todos Digo bueno ya de menos Ve a ser bulto Tu hijo de tu puta madre Y aquí estoy Me pongo bien Yo no tengo por qué mentir Por qué quedar bien con alguien Yo mientras me ponga chido Yo me siento bien Eso es lo que a mí me ha dejado doler Trabajar mi honestidad Que miro más Y mi realidad Esa es mi realidad Yo quisiera decirles que estoy mal Que sufro Que en la Navidad Que no tengo dinero No yo Quien sabe Yo no trabajo Y quien sabe Donde sale dinero Me cae de madre Bueno y por ahí Me hicieron un depósito No voy a decir Porque Uy Para mi Navidad Porque Uy También a mí me hacen mis regalos Porque dicen Pues también te vemos Que andas en el servicio No si Ahí si me hago el pinche conmiserado No si está bien pesado El servicio Y luego es una pinche gastadera Si ni gastas hijo de tu puta madre Siempre vas de burra Si planeta Ahora si Te voy a poner una feria Ahora si Entonces Pero a fin de cuentas La revolvieron Triple Padre Santo Cuatro No ni les digo Porque Y yo pues La voy a pasar chido Con esa campanita Voy a las Allí a las Este A las cascaras de De Como se llaman De allá De San Luis Potosí Me fui a las cascadas No Con ese pinche mal Unos días La neta He encontrado buenas amistades Dentro de Alcohólicos Anónimos No como yo las quisiera Pero tengo buenas amistades Porque en los momentos Más difíciles Ellos no van a estar Pero tú tienes que venir Tú tienes que venir Y aquí ellos van a estar Las 24 horas del día Chido y 24 horas Aplausos 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 Aplausos